Esta tarde se registró una agresión a disparos donde un hombre resultó gravemente lesionado. Fue por medio de un reporte realizado a las líneas de emergencia de 911 donde personas alertaban a las autoridades de esta agresión. Hasta el lugar en cuestión de segundos se trasladaron elementos policíacos de la Comisaría Municipal de San Pedro Tlaquepaque quienes confirmarían el reporte. De igual manera el lugar arribaron para médicos de servicios médicos municipales quienes a su arribo estos brindaron las primeras atenciones al hombre que se encontraba lesionado tirado sobre la vía pública. Estos mencionaron que el masculino de aproximadamente 38 años de edad presentaba tres impactos de bala en su cuerpo. Este posteriormente fue llevado hasta un puesto de socorros donde le brindaron una mejor atención médica. Mira nos hace un reporte de una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego. Efectivamente se encuentra un masculino de 38 años de edad con tres impactos, uno en el cuello, uno en el brazo y uno en la pierna. Paciente con un estado de salud grave es trasladado de aquí a Cruz Verde Tlaquepaque para su estabilización y posterior regulación en un hospital de tercer nivel. Esta agresión a disparos ocurrió sobre la calle Rancho La Herradura a su cruce con la avenida Pemex en el fraccionamiento a los portales del municipio de Tlaquepaque, en el lugar cuando los paramédicos brindaban la atención a la persona lesionada en las zonas escucharon por lo menos 10 detonaciones de arma de fuego. Esto alarmó los elementos policíacos. Este fue motivo por el cual estos realizaron un recorrido en la zona para investigar la procedencia de estas detonaciones. La zona de la agresión se mantuvo acordonada y fuertemente resguardada por elementos policíacos de la policía de Tlaquepaque y por elementos de la policía del estado. Estos quedaron a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado, los cuales a su arribo, estos con los indicios localizados en el lugar y con la información proporcionada, comenzaron con la carpeta de investigación. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez.